¡Suscríbete! Alejo, han hecho una excelente elección. ¿Qué cantidad de votos? Sí, creo que el conteo final fue de 700 votos y la verdad que estamos súper contentos porque hicimos un campañón ya que no teníamos muchos recursos económicos ni recursos humanos. Así que estamos muy contentos, el balance es muy positivo. ¿Cumplió con las expectativas? ¿Ustedes imaginaban esta cantidad de votos? Yo creo que sí, cumplió con las expectativas, pero bueno, uno que es de toda la vida de Pinamar y hablaba con la gente y había aprendido esta idea de votarnos. Por ahí pensé que podíamos llegar a los mil, pero igual es un campañón, los 700 votos es un campañón y ahora de cara a octubre ya estamos planeando las estrategias, ver en qué hemos podido fallar a pesar de no tener recursos y darle con toda para octubre, que siempre digo, no importa llegar en este caso al consejo, sino que la mayor cantidad de votantes nos apoyen para que vean que hay gente que quiere un Pinamar diferente, ¿no? Más allá de llegar al consejo, no. Es una época donde se empiezan a armar las alianzas. ¿Se les han acercado de otros partidos políticos? Hubo algunos sondeos, pero nosotros también estamos sondeando y viendo cuál es la mejor opción para nosotros. Esto hablando siempre de cara a octubre y marcando algo histórico, ¿no? Para este partido que es nuevo, que se presentó en 44 distritos en Buenos Aires y que solo pasó en 6, solo 6 distritos han pasado a las PASO, así que somos uno de ellos, por eso también llenos de orgullo, ¿no? 700 votos no es nada despreciable para ningún partido político con el padrón que tiene Pinamar. ¿Nos podés decir quién ya te ha llamado por teléfono, interesado en integrarlo en sus listas? Fueron dos agrupaciones conocidas acá en Pinamar y fueron sondeos nomás. Es obvio que por 700 votos o muchísimo menos se puede ganar una elección, ¿no? Obviamente las de intendente se pueden ganar por un voto, a estas no importa tanto la diferencia, pero por ir por 3, 4 votos o 100 entra un concejal más, ¿no? En las listas de arriba. Así que seducen, ¿no? Seducen estos 700 votos y a nosotros también nos seducen esas listas en las internas que han quedado afuera, que no les han proporcionado los puestos en la lista que consideraban necesario, así que estaremos hablando y negociando o ver cuáles son las expectativas. De toda la vida de Pinamar, pero muy nuevo en la política. ¿Te sorprendió estos llamados? ¿Te sorprendieron? No, una vez que ya estuvimos en las elecciones y que ya tuvimos el resultado no me sorprendió porque creo que se van contactando con todas las listas, ¿no? Que han sacado una pequeña minoría porque, como decía antes, se puede ganar la elección por nada, por ir por 20 votos o por 100 o los 700 que tenemos nosotros, ¿no? Pero nosotros creo que estamos arrancando de abajo y es importante seguir con esos principios y valores y no en la primera elección ya estar negociando los votos para otro partido, ¿no? ¿Qué te ofrecieron concretamente? No, no, siempre se trata de seducir a la lista que es minoría, por ir con una asesoría o tratando de impulsar los proyectos que tenemos. Obviamente, sin estar en la lista uno puede juntarse con la otra agrupación política, salir a militar, salir por la calle. Pero bueno, nuestra idea es que se nos acerquen a nosotros las listas que quedaron excluidas, no en internas y no nosotros brindar nuestros votos, ¿no? Porque también tenemos nuestro orgullo y sabemos que de cara por ahí a las elecciones dentro de dos años no nos va a jugar a favor, no va a haber negociado los votos para otra lista.